¡A tu vez! ¡Moflete de show! Yo quiero saber hoy por qué los hombres son tan de complicados Y las mujeres somos tan maravillosamente complicadas para ustedes Empezando por el baño La mujer se pega a un baño ¡Belleza! Tipo Clopatra Me puse shampoo, riza, acondicionador, scrap, aceites esenciales ¿Y mi pasón? Condeja Con el mismo de ahí, burbuja por aquí, se lavó el pelo Eso fue todo A mí me encanta bañarme con mi pasón Porque siempre se me cae el jabón Lo malo es que nunca pasa nada Cuando salimos de la ducha, las mujeres maravillosamente usamos muchas toallas La de la cabeza, la de la cara, la del cuerpo Mi pasón Mi pasón Con la misma toalla, primero se seca la pata y después las dos cabezas ¡Qué asco! Digo, este, la cabeza y la cara Ya, tú me entendiste Los hombres no se ponen crema ni nada O sea, no se dejan ni encremar Solo se ponen talco Y que para que no se pegue La mujer se toma su tiempo que se pone la cremita de los ojos De las manos, de la cutícula Yo en los pies me pongo doble crema La humectante y para los hongos A la hora de vestirnos, la mujer es muy diferente al hombre Por ejemplo, cuando yo abro el closet, está lleno de ropa Pero nunca tengo nada que ponerme En cambio, el hombre tiene un mes con el mismo pantalón ¿Y qué? Tengo un mes con el mismo pantalón ¿Y qué? Hace un mes que yo vi a penaventón Mientras las mujeres nos preocupamos de la calzonaria Que esté bien bonita con el encaje que combina calzón y sotén El hombre El mismo calzoncillo con hueco Lo coge, lo huele Si no huele nada, le da la vuelta y se lo pone otra vez Nosotras las mujeres y los hombres somos tan distintos Hay un libro que dice que los hombres son de parte de las mujeres de Venus ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a ver qué opina nuestra invitada de hoy Con ustedes, Paola Faría Paola Anabella Faría Álvarez Vio la luz el 25 de junio de 1974 en Esmeraldas Es la última de cuatro hermanos Estudió en el Colegio Segundo Salamesas Modelo, actriz, cantante, empresaria, jurado y devolvedora de anillos Si le dicen la cocotera, ella responderá Mande Paola Faría ha tenido muchos aciertos Pero el más importante de su vida es su hija Ana Victoria Su mayor orgullo Con ustedes Paola Farías Paola Faría Amarilleta Oye, estoy con la diva de todos Del los 90 Ese era tú, ¿verdad? Diva de los 90 Porque tenés el look ochentero Tenés el look Así, sí Así te dijo mi hija Así te dijo tu hija Dijo que parecía la loca de los 90 De los 90 Los 90, los 80 Bueno, no eres tan vieja ¿Por qué todavía tienes? Yo tengo 44 Si eres tan vieja Ay, pero no importa la edad Eso no importa No importa la edad, Paola No, no importa Porque yo creo que es como uno se vea y se sienta Porque pueden haber mujeres o personas de 20 años Y que no se vean muy bien Entonces no es una cuestión de edad Porque si no es una cuestión de actitud y de cómo te ves ¿Y cómo te ves tú? ¿Tú te ves bien? Yo me veo bien ¿Y en qué espejo? Pues dime Como primer Ay, eres bien patránse No, no, no No soy patránse Es mentira, Paola Es mi espejo, ñaña Es tu espejo, voy a comprarme el mismo Escúchame, Paola Faría Yo estaba hablando de las mujeres, los hombres ¿Tú crees que hay mucha diferencia entre los hombres? ¿Te gusta el macho alfa, pecho peludo, cromañón ese Que huele a sudor de trabajo? ¿O te gusta eso que se lima las uñitas? Yo creo que tiene que haber un equilibrio Porque muy, muy, muy así, muy ¿Muy cromañón? No, ya es como que ya mucho Y ya apestosos tampoco, pues no No sea, tampoco Dice sudor de trabajo Pero eso ya es que ya tiene un suña Un suña Oye, Paola, ¿sabes qué? Me encanta verte porque tú te veo Yo quiero hablar hoy día de Paola Faría Pero la faceta de madre No, es la mejor de mi vida Es la mejor Totalmente Creo que Yo nunca pensé en ser mamá Definitivamente Pero cuando llegó Lo tomé con la mayor felicidad del mundo Y creo que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida Porque sacó Mi hija es todo eso bonito que existe en mí Que aún existe en mí Porque creo que con el pasado de los años Uno va como que madurando Y esas cosas tan bonitas y tan La inocencia Con inocencia La inocencia es como que va quedando un poquito atrás No es que se pierde Pero sí va quedando un poquito atrás Porque vas viviendo Y te lo dando cuenta No, porque te estás madurando Exacto Y ya no eres tan ingenuo como antes Exacto Ya no caes como antes O sí No, ya no caigo como antes Yo creo que sí Bueno Yo creo que sí Puede ser que yo Trato de mantener un poco esa ingenuidad En confiar en las personas Pero Al final del día Pues como que me he dado cuenta Que no vale mucho A veces confiar en las personas Chaya, te han traicionado varias veces ¿No? Sí, bastante Pero tienes que ponerlo en alto Porque si te traicionas Como un patrón A seguir Sí, sí Tú tienes que ser re guay Metes retro y dices A ver De una Tienes que tasarlo Sí Lo que pasa es que tú siempre empiezas Creyendo en las personas Pero luego pues te das cuenta Que van mostrando Esa verdadera realidad Del ser humano ¿No? Entonces Y tú ya te has mostrado Tal y cual como eres Yo sí Yo te mostro Yo me muestro siempre tal cual soy Bochinchera Bochinchera ¿Tú crees que soy bochinchera? Un poquito nada más Solo casi nada No eres bochinchera No Yo creo que soy normal O sea Creo que los seres humanos somos Tenemos momentos No me hables de los seres humanos Háblame de ti Ya Yo Tengo momentos de tranquilidad Tengo momentos de coraje Tengo momentos de felicidad Tengo momentos de angustia Tengo momentos de tristeza Tengo momentos como todo el mundo Los tiene Ya Pero tú los trasladas ¿O se quedan en ti? No Yo los saco Tú los saco Con el que está al lado No Yo saco Simplemente si algo no me gusta Yo lo digo O sea No tienes pelos en la lengua No sé si llamarlo pelos en la lengua Pero sí No me quedo con eso Porque hay muchas personas Que se quedan con sentimientos Y no lo dicen Entonces te vas guardando Te vas guardando Y eso va quedando dentro de ti ¿Y quién era así? ¿Tu mamá o tu papá? Los dos Los dos así Los dos Lenguipi No es verdad Lenguipi No, sí Los dos Mi mamá nunca se ha quedado callada Cuando algo tiene Algo no le molesta A mi papá lo mismo Era así ¿Tu papá trabajaba en una hacienda? Mi papá era empleado de mi tío Que era el dueño de la hacienda Mi papá era el empleado El que tenía que ver los caballos Las vacas Más eran vacas Lo que mi tío tenía era vacas Entonces yo nací Yo me crié en el campo Hasta los siete años de edad Entonces para mí El campo es lo más Ah, sí Oye, Paola ¿Y tú extrañas el campo? Uf, bastante De hecho, bueno Tuve la oportunidad Ahora me compré unas tierritas Por ahí el campo Me encanta Estoy sembrando cacao Sembré algo de cacao Sí, me quiero dedicar A la agricultura La verdad es que me gusta muchísimo el campo Estoy queriendo construir una casita Que tengo ahí el terreno Frente al río Entonces es como que volver A esa esencia de Paola Farías Creo que es la época No creo Estoy totalmente segura Que es la época más feliz de mi vida Lo que pasé estos primeros años Cuando estaba tu papá y tu mamá Cuando estaba mi papá y mi mamá conmigo Es verdad Yo he visto algunas entrevistas tuyas Y sé que extrañas Es comer Es cenar con tu familia Estar con tu papá Tu mamá Sí Sí, la verdad que Ay, no me pongas así ¿Yo qué? Pues si no he dicho nada Solamente te dije que extrañas La verdad es que yo soy muy en esa parte sentimental Creo que la vida me sacó muy temprano De esa etapa tan bonita Que es la adolescencia De que estar con tu papá y tu mamá Creo que ya estar a los 18 años Fuera de tu casa Para mí sí fue bastante duro Porque siento que me faltó más Vivir esa etapa de hija Donde tú no te preocupas de nada Solo te preocupas de estudiar Y tu papá solo que se cargan del agua De la comida De todas las cosas que suceden en la casa Pero ya cuando tú ya te haces adulto Y empiezas a tener todas esas O sea, tú maduras Esa responsabilidad Exactamente Siento que fue como que muy abrupto Mi madurez Desde los 18 años Que me vine a vivir sola Y fue muy duro para mí Entonces sí El momento en que tú me hablas de esto O yo regreso Y veo hacia atrás Y sí extraño Esa época de estar con mi papá Con mi mamá Con mis hermanos Y de tener una vida Como una adolescente normal Pero bueno, ya Son etapas que pasaron No, pero son etapas Y mira que tú tuviste Eso de irte a los 18 años Pero has hecho un camino increíble Pues Sí, sí, claro que sí Yo no me puedo Yo no me puedo Arrepentir de eso nunca Pero sí extrañas, ¿no? Es como que Siento que me faltó Yo creo que debí Que él me ha dado unos Mínimo unos 5 añitos más Pero bueno Así es la vida Y creo que igual Todo lo que he logrado Ha sido satisfecho Lo que no hiciste tú en tu vida Te lo puedes dar a tu hija Pues, ¿no? Ah, eso sí Por supuesto Es lo que yo estoy haciendo O sea, si a las muchachitas Se quieren a los 18 años Del moño la traes No No, no, no Tampoco así No, tampoco Pero no ¿Pero qué pasaría Si se te va a los 18 años? Es que de ley Eso va a pasar Porque se van a ir Mi hija se va a estudiar fuera O sea Pero obviamente Esa es la ley de la vida Pero nunca va Nunca va a haber Esa carencia Por lo menos Es lo que yo siento Que yo siempre voy a estar ahí No significa que me esté quejando Que mis padres te estuvieron Pero quizás las situaciones Van a ser diferentes Porque yo sí voy a trabajar Para irme a donde esté mi hija Y visitarla con frecuencia Cosa que no me pasaba a mí O sea, pila que va a ser La suegra metida Esta maná Pila que va a ser la suegra Que no la puede sacar de nada Y va a estar criticando Está sucio Está sucio Aunque esas son Las que critican Son lo de los hombres Las suegras metidas Ah, sí Que vete a la mamá Y panzón Es terrible ¿En serio? Es demasiado De verdad Te critica todo De todo La comida Que si no le planchas Ni la ropa Que sí Que porque no le planchas Tú no extrañas eso No quisiera vivir Esa parte del matrimonio Así Es que A ver, si la viví un tiempo No me casé Ah, no, espérate Cacho Que yo me enteré Que te casaste Que te casaste Que te arrepentiste Que te divorciaste Que te viniste Esa parte Yo ya me la sé Ya me la aportaron Ya la dijiste Ya no me interesa Pero obviamente ¿Por qué te casaste? Ah Yo no me casaste No, ya dijiste que sí Sí, pero ya Pero yo me casé En Estados Unidos Pero es que tú eres Fuforito, niña Yo me casé en Estados Unidos Tú tienes que Sabes que Tú tienes que Mejorar tu carácter ¿Qué carácter? ¿El psicólogo? Yo soy aquí psicóloga Porque, o sea Es por estar hecha Toda la vez Que te fuiste Sí, sí, sí Es verdad Tienes toda la razón Pero creo que Ya pues el tiempo Te ayuda a madurar Y a veces uno Tiene que quedarse Con la piedra En los dientes Como dicen Entonces Te toca Y aprendes a la brava O aprendes Y los dientes ¿Y los dientes ¿Y los dientes son tuyos o no? Claro Sí, son tuyos Porque si te das con los dientes Después ¿Quién te los vuelve a poner? El doctor El anillo ¿Para cuándo? ¿Qué anillo? ¿El anillo para cuándo? No, no tengo Pues no tengo ¿Pero lo vendiste el otro? No, yo no fui Fue otro man Sí, ya yo sé Es que como puerco Quédate Carlos José Vendió el anillo Te prometo Nadie se va a olvidar Ese ser humano pasa Y tiene cara de anillo Te prometo Yo lo veo Es más Lo voy a entrevistar Le voy a preguntar ¿Por qué vendió el anillo? Pero bueno ya Yo quiero saber Paola Faría Este En tu vida de cocotera Esa es una canción ¿Verdad? Sí ¿Quién te la escribió? No, es un cover Que tenía muchísimos años Que no era conocido Y Luis Castro El músico El productor Él me la recomendó Y él me hizo los arreglos Y ahí fue que grabamos Esa canción ¿Y cuándo fue que te diste cuenta Que quisiste ser cantante? Mira desde muy chiquita Yo siempre tuve Esos destellos No sé Que quedaban como que anotar De que a mí me encantaba Cantar Bailar Actuar Y yo quería viajar Por el mundo Y todo esto Pero fue justamente Con la señora Mechita Mendoza Que ya está en el cielo Ella pues era la que Preparaba a todos Los presentadores En el Coavisa Y yo como estaba Empecé con el show de Bernard Modelo Fuiste tu modelo Exactamente Y me estaba ¿Cuántas cirugías tiene mamita? Solo las chichis O sea que esa nalga es tuya Y claro Igual que la tuya En mi vida Pero que lo mío Obvio Porque yo soy natural Toda Obvio pues Somos de la misma época Ñaña Ñaña Pero esa nalga Así tan grande Dios mío Pero es tridimensional Tu nalga Ay que exagerada No yo soy exagerada Yo te voy a separar Porque nadie se ha parado aquí Pero Qué exagerada No lo que pasa Es que yo hago ejercicio Entonces La gente no entiende Que la nalga Es un músculo Y si tú no la trabajas Se cae Entonces el músculo Lo puede mantener Necesita acción Dale No 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 De ese no Ese es otro Ese ejercicio no Este Pero si el ejercicio Pero ese ejercicio También te ayuda Bueno si fuera por eso Hermana Estuviera desbaratada Pues si no nada Yo pensaba que le ibas a decir Que Era de tanto No Tú estuvieras Ah bueno Estaba un poquito desbaratada Yo sí Estoy desbaratada Yo sí estoy desbaratada Oye pero Y el José José Ya nada ¿Cómo que se llama cantante? ¿Por qué me dijo esto? Pero si recién No me lo presentaste Ah No es el José José Bestia ¿Cuál es eso? Este es el Miguel Es que José me tiene mal Matamor Perdóname Luis Miguel Pero Luis Miguel no se llama Pues no No es Fernando Lara No me está copiando mi Luis Porque de verdad Que es ahí ese hombre Bueno a ver Ese es Fernando Y también te quedaste pateada Con la entrada No yo no fui No fuiste Pa que veas Yo supe desde un principio Que no iba a venir No tenía billetes Era plan Ay yo también Alguien me regaló la entrada Ay yo también quería ir Pero no tenía plata Y me libré hermana Si no estuviera pateada Como puerca Sí Oye y este Fernando Fernando se llama Ah Sí Fernando ¿Qué pasó? ¿Qué? Buñe un aire y se fue ¿Verdad? Todos lo sentimos ¿Verdad? Todos lo sentimos ¿Qué? O sea que el fantasma pasó Y se fue Ñaña Ya No lo que pasa es que Cha madre Ay Viste Yo ya no quiero hablar De mi vida privada Que me toca hacerte De psicóloga Es que yo ya no quería Hablar de mis cosas privadas De hecho hasta tu amiga Creo que es amiga tuya Garbela Pazmilla Me preguntó Y yo le dije Ñañita Ya en mi vida privada La dejo privada Esa es esa farándula No me compadre Yo soy un programa privita Y yo tuve que venirme para acá Y aquí tú me hablas Porque así Así como se sacó Miren Por favor Dejamos Mira Este mambino Lo primero que hizo Fue sacárselo ¿Para qué se los pones? Si se los va a sacar Pero es que Aquí me dijeron Que está en tu casa Ay mira Que está en tu casa ¿Qué es eso? Ay niña Déjeme mis zapatos Bueno a ver Cuéntame Más bonito que el tuyo Si también Perdóname El mío Mira Para que tú veas Diseñador Mira ¿Quién te diseñó eso? Foseca Bueno ya Está bien A ver El aire del espíritu pasó Ay me dice que te había olvidado No No me olvido No Pero me lo presentaste Hace dos semanas O me equivoco Si 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 Lo que pasa es que Nosotros tuvimos una Me encanta la cara de serie Que pone Paola Es que Ay que yo no quería hablar de esto No apuñame Todos los programas de Parándola Van a andar atrás preguntando No preguntes No preguntes lo evidente Y mira Tú tienes que decir Mira la entrevista a la mofle Si ya Hasta aquí nada más No voy a decir más nada No digas nada más Ya aquí voy a decir ya todo Para que de una vez sepan Bueno este No lo que pasa es que Él y yo estuvimos Sí tuvimos una relación de cuatro meses Y tuvimos una para de tres meses Ya va siete Lo que sucede No lo puedo decir Porque es algo Muy privado Muy íntimo Entonces Pero no es cacho Nada de esas cosas Sí ya Yo lo sé Que no es cacho No es nada Él es súper responsable Contigo Te ama Te ama Te love you Y habla con tu mamá Y trata de decirle Que te convenza Pero tú no quieres Ya yo me sé toda la historia ¿Sí? ¿Cómo sabes eso? Para que veas Mira yo antes de entrevistarte aquí Vida Pasé un muerto La río La río ¿Quién te habrá dicho la río? La canche ¿Quién más te puede haber dicho? La meche Esas pueden ser las que te han dicho Alguna cosa Yo tuve ahí Sí sabes Claro Yo sé Yo te vi Mira con esto Oh que algún día Yo había estado escuchando Y yo veía La mirada del uno El otro Él me tiraba No sé Él es un buen chico Pero hay cosas que Que uno Sabe que quiere en su vida Y que no quiere para su vida Entonces Algo que no quiero para mi vida Entonces Es muy loable que se lo diga Pues no Porque no lo tengas ilusionado El pobre muchacho No pero por supuesto Obvio Por eso él Pero es que justo fue Justo fue el día Del estreno Estaba toda la prensa De repente estaba él ahí Y todo fue como que Pero no No fue más allá O sea O sea Nunca volvieron ¿No te das cuenta Miguel Cedeño Que eres bien alarmista? Porque el man puso Que ya reconciliaron O sea Supuestamente sí Pero no O sea De ese día no pasó No pasó O sea No No vas a matarte ¡Uy niña! Porque bueno Yo pregunto Yo pregunto Lo que el pueblo quiere saber Eso es punto aparte Pero es que Es que ahí lo confundes Al muchacho Pues te das cuenta Sí es verdad Pero no No pasó nada No ya dijiste que sí ahorita No pasó nada Y tu cara Lo dice Paola Dios mío Tiene ni cómo disimularlo Niña Yo trato de ayudarte Pero tú no te dejas Es verdad Es verdad Dice la otra Sí Me caca Pero ¿sabes qué? Déjalo ir Déjalo ir al muchacho Sí, ya, ya lo voy a ir Paola Yo te veo en un futuro Casada Feliz Yo te veo así ¿Tú crees? Sí Es que yo creo que ¿Sabes lo que pasa? Que tú estás cometiendo El mismo error El patrón A seguir Tú tienes que mirar La página Ándate un psicólogo Mira, Modesto Chávez Escúchame, mamita Lo que te estoy diciendo Un consejo de vida Te estoy dando Ándate a un Es mi pana Don Modesto ¿Don quién? Modesto Ya te paso el número Ya Vas a ver que el man te hace ¿Ves? Muñeca rica, baby Los hombres van Atrás tuyo Van a andar Escúchame lo que te estoy diciendo Porque esto es verdad Uno tiene que creer Sí, yo sé que tú te lo crees Pero en la vida profesional Algo pasa Algo tienes que sanar por dentro No sé si es que Tiene que ver con la Mira Psicóloga Mofles No sé si tiene que ver Algo con la muerte de tu padre Algo estás ahí reteniendo ¿Qué pasa, mamita? Algo estás pasando ¿Sí o no? No sé, la verdad No sé, yo no sé Yo creo a veces que Capaz que no todo el mundo Nació para estar casada Mentira, no creas eso Porque eso no es verdad No estamos hablando de casarte Estamos hablando de tener una relación A ver, ya dímelo, dímelo Ya te lo dije, pues ¿Qué cosa? Ese es el problema No escucha consejos Y entonces dicen El que escucha consejos Llega viejo Y el que no escucha consejos Llega viejo Pero viejo pendejo Entonces no llega viejo pendejo Me estás diciendo vieja pendeja No, no Porque todavía eres joven Ah, sí, es verdad Es verdad Entonces, ¿qué dices? Que estoy repitiendo patrones Sí, tienes toda la razón Estoy repitiendo patrones Quizás debo ser un poquito más exclusiva Con la gente que llega a mi vida Tengo que pensarlo más Tengo que conocer más a las personas Eso estoy consciente Y de hecho, pues Por eso estoy tomándome Mucho tiempo Voy a tomarme muchísimo tiempo sabático Para poder realmente Encontrar cuál es el problema Y bueno, y la persona que venga a mi vida Pues sea la definitiva Y que sea definitiva Y que sea la efectiva Sí Exactamente Que sea una buena persona Cuéntame algo Tú hacías un plato Tapado arrecho Tapado arrecho ¿Y te arrecho o no te arrecho? Tapado De verdad no Te sube el colesterol De verdad No, pero ¿cómo es? ¿Cómo es el tapado arrecho? El tapado arrecho Pero me dijeron que tú eres efectiva Cocinando eso Soy efectiva con el encocao Ah, encocao El encocao de pescado Esa es mi especialidad Cuando vienes aquí Te pego un encocao Cuando quieras Cuando quieras Ya, ñaña Bueno, entonces ¿cómo lo haces? ¿El encocao? No, no, no Te atapado arrecho Ese no es mucho mi especialidad Pero se pone chancho Pollo Pescado Salchichas Se pone el chancho también ¿Cómo es la? Chuleta La chuleta Y se hace como una especie de caldo Esa vaina Así, pero potente Gras O sea, y después te vas de Riquísimo toda la noche No sé Porque los esmeraldeños Me han dicho Que todos son bien arrechos No sé si por el tapado No O cuando puede ser Por lo que se come Bastante marisco Marisco El marisco es afula Y en esmeraldas Comes mucho Cangrejo azul Comes mucho El pescado Concha, camarón Pero tú haces dieta, ¿verdad? Sí, trato de cuidarme Lo posible Bastante Y al hacer ejercicio ¿Y qué dejas de comer? Ay, el arroz Que es lo que más amas Que vete Yo también El arroz me tiene mal Es que el arroz Me da una cucharadita Y me Toda la olla Con mantequilla y queso Qué bestia Es queso efectivo Y el pan Y eso es lo que más Lo sopla a uno Es lo más Pero sabe que hay Un nuevo sándwich Sin pan ¿Cuál es ese? No lo conoce, ¿verdad? Yo hoy te lo voy a presentar Amazing Tour Amazing Tour Travel Group Cumplimos tus metas Cumplimos tus sueños Más que hay que traducirle a esta mano, o sea, doble significa doble pollo, doble, doble si esta es así, wow increíble, pollo creepy doble pechuga, doble pero tú con pechuga, pues no esto es espectacular para las personas que hacemos dieta o sea, yo, usted no, dudo que usted lo haga, pero en todo caso le va a mejorar para poder ayudarla a bajar un poquito más de peso, porque así evita comer mucho carbohidrato y ya se está comiendo pechuga pues déjame decirte que a mí me gusta comer rico, tú lo sabes yo como rico, por eso yo como doble, doble prueba, dale, dale mañana, ya sabes que esto es degustando esto es degustando, esto es con salsa de barbecue mira esto es full proteína nada de pan y yo digo si vas a salir a hacer una comida, ya pues una comida rápida como diría esto está sano está, te acuerdo ya, más claro sí qué bestia oye, y aparte del double down mira, ven private bar ese es el que le gustó a mi amiga Sofía o sea, hasta niña te juro que me dejaba en bancarrota con el private bar pero el private bar mira, a mí me gusta tener productos hechos en Ecuador mira, esto de aquí es ecuatoriano que cuida el medio ambiente igual me gusta KFC porque KFC todo, todo, todo te lo dan así en cartón ¿me entiendes? no es plástico ya deberían olvidarse del plástico y si tú no has cambiado ya pues empieza a cambiar el plástico entonces sí, es verdad yo creo que es una cuestión de hacer conciencia pero ya empieza uno en su casa porque uno puede hablar mucho, mucho, mucho pero si tú no haces tu parte botas basura exacto o haces el reciclaje en tu casa exacto yo siempre digo, por ejemplo tienes que limpiar o sea, si tomas una botella tienes que enjuagar la botella y botarla tú haces eso ¿enjuagar la botella y botarla? claro ¿y para qué la enjuagas y botarla? viste, te das cuenta pero estoy para aprender ya, está para aprender a ver, cuénteme porque la persona que va a reciclar va a encontrar algo limpio de una vez entonces el reciclaje es mejor entonces cada uno lo hace desde su casa si tú te vas a la playa ¿para qué vas a llevar fundas plásticas? no lleve fundas plásticas pero ¿sabes qué? de hecho deberían ser las mismas empresas los grandes comisariatos ¿no? tiendas en sí que no vendan ya en fundas plásticas sino que nos obliguen es una cuestión de reeducarnos a llevar como antes se llevaba la canastilla y todo eso tú llevabas para hacer las compras yo creo que eso debería volver para así evitar tanta funda que se yo creo que nosotros siendo un país chiquito estamos haciendo grandes cosas y eso nos está dejando bien en el mundo eso es importante ¿tú qué opinas de la política, Paola? ¿qué opino de la política? que es el servicio el servir a los demás las personas que realmente lo hacen de corazón y que les gusta ayudar a la gente pues creo que es es una gran oportunidad de ayudar a nuestros hermanos ¿te has metido en la política? no, nunca he estado en la política nunca pero si te han tentado pues no si, si me han tentado la verdad que he estado si lo he pensado porque como como usted mismo me dijo señora Mofle yo soy una mujer muy frontal entonces a mí no me gusta ser títere de nadie creo que el día que yo entre pues si es que en algún momento dado llegase a pasar primero tengo que estar preparada porque me gusta siempre hacer lo que yo pienso y creo no lo que la gente me dice que tengo que hacer exacto entonces para ir a ser un títere de alguien no me gusta me gusta tener mis propios pensamientos mi propia ideología y ponerlo en funcionamiento ¿y qué pasa con el comerciante ese que le diste la mano en Machala? el comerciante no, es que sabes que la gente tú sabes que la política es muy sucia en el momento de política y yo pude estar en esos 15 días y darme cuenta cómo funciona esto pero ¿por qué tuviste tú esos 15 días? porque me contrataron ¿verdad? para que yo esté caminando con uno de las personas que estaban en ese momento pero sin tú estar en la política no, sin yo estar en la política simplemente como mi trabajo y yo presentaba en las tarimas los eventos como presentadora exactamente yo no vi tampoco la necesidad de poder aclararlo pero cuando tú estás en política la gente o sobre todo la persona que es de tu oposición siempre va a buscar cosas para hacerte daño yo recuerdo que íbamos caminando y dice señor no saludo y yo lo que le dije señor no se le quita nada dele la mano salude es lo que yo dije pero supuestamente habían dicho que yo había insultado que yo había dicho no sé qué y eso no es así por lo menos yo yo no yo no soy una santa y creo que todos en un momento dado podemos exaltarnos pero en tiempo de política te buscan cualquier excusa para hacerte daño mira lo que le hicieron a Sofía que le tomaron tomaron una foto subiéndose en la espalda entonces empezaron a decir que era deficiosa que no quería mujer exacto entonces en política siempre yo sí la tuve aquí le dije a la plena que tú nunca has metido las patas en el lodo no, sí mentira yo sé yo sé como Sofía pero lo que pasa es que la gente como no lo conoce exacto tú piensas que uno es monedita de oro para todo el mundo no, exacto es que uno no le puede caer bien a todo el mundo puede ser que haya gente que yo no les caiga bien a veces la gente se hace un prejuicio antes de conocer entonces ya te van estereotipando porque te ven ya no sé estás en la tele creen que tú nunca sufriste yo que sé pero alguna vez has estado hecha la diva tú no, yo yo personalmente no creo que creo que nunca me ha pasado eso siempre he estado consciente de donde vengo y sé que en un momento dado me voy a ir de este mundo y pues esto la vida es un proceso tan cortito uy me encanta yo es lo que digo yo siempre es que estoy escuchando claro es que es un proceso vamos a estar un momento un tiempo en este mundo o sea por qué creerte algo que al fin y al cabo cuando ya te mueras vas a ser igual que todo el mundo exactamente y te lleve bien con la cara a la línea normal normal no te has peleado con alguien te has peleado tú sino que yo quiero que tú mismo me lo digas no en algún momento dado obviamente si tuvimos una una discrepancia con Carolina y con Francisco por el tema de Ecuador tiene talento pero son cosas que pasan en los programas o sea que si de verdad lo que estaban peleando es ustedes como jueces claro tú tenías un sueño mi sueño uno es un sueño tú viste un sueño ¿cómo? eso es lo que le decías a los participantes ah lucha por tus sueños claro yo soy producto de mi sueño yo de muy pequeña es el conocimiento público que yo vengo de muy abajo y siempre soñé con con salir adelante con viajar creo que en mi familia era lo máximo o sea el pensar en solo graduarte ya era como wow algo inalcanzable o sea a ese nivel te estoy hablando entonces yo si soy producto de un sueño el venir acá muy jovencita y alcanzar todas mis metas el poder cumplir muchas cosas salir de la carencia pues y ser quizás un puntal para mi familia fue algo que me movió muchísimo entonces por eso es que yo creo mucho en que las palabras pueden construir o destruir exactamente yo pienso exactamente igual entonces yo no puedo decirle a alguien no tú cantas horrible ándate a tu casa o ándate y te dedica y alguna vez alguien te dijo tú cantas horrible alguna vez sí de hecho cuando empecé a hacer yo me recuerdo que quería hacer casting me acuerdo que Carl West me hizo casting y él quería que yo sea la protagonista de una de una serie de una virgen de una santa una cosa así pero hace años y pues yo no daba no daba no daba no daba y fue cuando yo entré a estudiar con Johnny Shapiro estudiar actuación entonces por eso yo sí creo que a veces es la falta de confianza que tienes tú en ti mismo el miedo que no te hace sacar ese talento que llevas ese miedo es el peor enemigo del ser humano te puedes quedar sin respirar por el miedo te puedes quedar sin hablar por el miedo se te puede secar la boca feísimo exactamente y te quedas en blanco entonces yo sí creo que es la confianza muchas veces uno no cree en uno uno se cree feo uno se cree ¿y tú te crees es insensual? te cuento que yo tuve muchos problemas de autoestima de chiquito o sea yo no me no me consideraba que era bonita o sea siempre tenía así como ese miedito yo dije sexy o bonita no me acuerdo sexy o sensual no pero pero lo que pasa pero que yo estaba muy linda frente yo estoy amagando aquí no que si me creo sexy o sensual no normal normal pero si te ves una canción dulce y sensual dulce y sensual dulce y sensual dulce y sensual pero siempre una dama si tienes envidia niña ya deje el drama sensual y atrevido un poquitito yo sé que mueres por robarme un besito pero tú sabes que no soy una cualquiera a ti te gusta mi sabor de cocotera ¿le gusta el sabor de cocotera? ¡eh! no es con la verdad yo me iba a gritar ya me he escuchado a los hombres ¿le gusta el sabor de cocotera? ¡sí! ¡ah! ñaña que tiene público para que veas y tu panzón gritó más ¿verdad? ¿le pegas? no yo no ese no es mi pasión ese es mi manager es tu manager es mi manager mi manager de ayer bueno ya dulce y sensual dulce y sensual vamos a ver que tan dulce que sensual y que mentirosa eres ¿por qué? porque ahorita vamos a ver en el Yalenola quiero pedirme que no acabes digo que cambies me gusta si tu forma de ser ¡es un picara! ¿quieres saber en qué voy a invertir este dólar? para que todo lo puche en comprar flores para tu entierro lo que sale que hay juzgando al negro y de acuerdo vámonos al entierro con la nueva planta de tratamiento de aguas residuales las esclusas estamos generando empleo e inversión para Guayaquil y para todo el país todo lo que se invierte en saneamiento es inversión para la salud y bienestar de los guayaquileños ¡soñemos en grande Guayaquil! ¡soñemos en grande Guayaquil! ¡soñemos en grande Guayaquil! yo siempre me he mostrado como soy y y eso puede ser que agrade a personas y a otras no y pues cuando he sentido tristeza lo muestro y cuando obviamente siento enojo también lo muestro entonces yo soy muy como tú dices favorito favorito yo nunca más en la vida me he caído de una tarima nula ¿no? 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 yo nunca más en la vida he hecho desnudos mi calendario en tu calendario o sea claro pero súper sutil en una en un jacuzzi en un calendario creo que el año 2000 algo así o 2003 yo nunca más en la vida he hecho cuchiplancheo con algún compañerito de trabajo nombres ¿yo por qué te tengo que decir nombres? es que ya queda es mío es mío para mí bueno y para el tuyo también porque no te haces loco bien que no yo no sé eso sí hay de verdad que no conozco mejor que no sepa yo nunca más en la vida hecha ¿qué? ¿qué? habla y anda hecha la grilla no eso no ni con tu novio no porque grilla es otra cosa pues para mí grilla es ya irte a lo a lo que o sea venderte o cosas así no estás loca ¿qué es ser grilla entonces? grilla es no sé no grilla es ser regalada ¿tú crees? grilla es andar quitándole el novio a otra persona yo no hago eso no nunca eso es ser grilla eso es ser grilla claro ¿por qué crees que es grilla? para mí una cosa es ser sexy y sensual con tu pareja pero eso no es ser grilla o sea grilla para mí grilla yo he tenido confundidos los términos yo uy hermana cuidado tengas un montón de grillas al lado de tu panzón y no lo sabía y no te has dado cuenta y crees tú que no es así ahora las arrastro a todita las amarilletas yo nunca jamás en la vida he dejado plantada una grabación no nunca no 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 jamás llego tarde pero llego conchuda que eres conchuda llegué a tarde a la tuya es un poquito casi nada impuntual ¿verdad? sí soy un poquito impuntual ¿alguno tomamos esos males? sí tú también yo ya los voy superando yo nunca jamás en la vida he hablado mal de un ex sí sí te he hablado mal de un ex sí ¿te acabo de contar algo? pero yo no lo voy a repetir porque no soy chismosa así que ya te con la pica yo nunca jamás en la vida he hecho playback ay claro que sí sí pero ¿por qué? porque cuando tú vas a los programas de televisión tienes que hacer playback que tú crees que los programas de televisión tienen buen sonido y si no tienen buen sonido te estás rayando un montón de canales de televisión pero obvio pues pero es que no lo que pasa es que y en vivo y en directo sí cantas tú sí claro que sí sí canta sí he cantado claro yo canto a ver cántame a cape la otra aunque ella ya me cantó ¿no? sí ya no ya está bien ya te creo que tiene buena voz yo nunca jamás en la vida he hecho en la playa y ahí con la ola que va y con la ola que viene y con la ola que va ya no voy a hacer y nadie no, no diga cualquier pero nadie te vio ¿a qué hora era? no, no, porque en la nochecita en la nochecita pero en arena arena en el mar en el mar eres bien tremenda muchachilla ¿ay tú nunca? no, yo sí ¡ay ya! esto es súper y con la arena ponen el raspadito ¡ay no! ¡qué feo! pero yo a las 4 de la tarde ¡ay! yo nunca jamás en la vida he andado de echar la coco tera coco echar la cocotera cocotera o echar la coco de virgen como tú quieras tomarlo no la no la no, ¿por qué? ¿cómo me voy a hacer echar la virgen? tengo una hija de 16 años que va a decir mire de dónde yo nunca jamás en la vida me ha salido un gallo cantando una vez horrible a ver, ¿cuál es? fue una vez en ventanas Dios mío te estoy hablando de hace años yo no sé qué me pasó por eso te digo el miedo fue como que me cerró la garganta y me salió hoy no fue horrible horrible ¿no te salía la voz? no, se me cerró la garganta y fue como así, feísimo ¿y qué canción estabas cantando? ¿te acuerdas? yo creo que era amando y amando amando no sé ¿y el gallo cómo fue? no me acuerdo ya, pero ya, ya, ya yo qué sé a mí los gallos me salen rapidísimo así, ¿sabes? yo sé ¿qué quieres leer? estoy viendo ya, yo nunca más en la vida el puerto Cacho no sí sí cuando tenía 15 años 16 años a mi primer enamorado qué bebé pero fue de besito y fue horrible porque no yo, ¿sabes qué? pero así creo que la vida y se me cae y se me cae y se me cae y se me cae sí fue feo porque fue por encamé de mi prima no estoy buscando justificación pero mi prima decía ay sí, ay sí ese man no te quiere ese man te niega no sé cuánto y estábamos en un paseo al río imagínate entonces había otro chico ahí que a él le gustaba entonces que sí había andado atrás mío siempre y ahí me doy un beso con él y yo mira o sea mi conciencia yo fui en la noche y le dije a mi novio le dije que yo le había sido infiel que me ha dado un beso y él nunca me perdonó y yo me quería morir y lo has vuelto a ver claro y no te tuerce el man no, no ya nos llevamos ella es adulta él se casó él tiene su vida y todo pero realmente a mí me dolió muchísimo porque yo estaba súper enamorada o sea metida yo creo que me hubiera casado y nunca hubiera venido acá a Guayaquil si seguía con él y nunca hubiera estado pero le gustaba la televisión a él o no claro es que él es locutor de hecho ahora yo estoy en una radio en Esmeralda pila cuál es pila pila con el nombre pila yo nunca jamás en la vida he andado en escándalo ay sí claro que sí está en medio hermano el que no está en escándalo y si no lo tiene esto lo inventa es verdad yo nunca jamás en la vida he sacado los cueros al sol a una amiga se las ha hecho quedar pésima una amiga nunca mira no jamás no nada amiga bueno ya amiga ya entonces a una chica ah no pues si es matracia sí ya obvio si es matracia y me está diciendo cosas o está hablando mal de una persona una amiga si yo le he dicho a mi amiga mira está hablando de ti esto 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 no confíes nunca más en esa persona y alguna vez te has arrastrado a alguna grilla no nunca pero ganas te faltan yo no a estas alturas menos hermana yo creo que si es en una grilla por ejemplo que me está quitando a mi pareja pues él se lo pierde y y pues esa persona no valía para mí eso es todo para qué me voy a andar ensuciando o dándome una mala imagen si a la final ese hombre no me valora no me está valorando no me está haciendo valorar yo nunca más en la vida he llorado en la televisión yo no me lo he hecho si soy una llorona sabes que yo creo que yo siempre me he mostrado como soy y y eso puede ser que agrade a personas y a otras no y pues cuando he sentido tristeza lo muestro y cuando obviamente siento enojo también lo muestro entonces yo soy muy como tú dices muy favorito tanto para ponerme enojada como para llorar nunca yo nunca más en la vida me he hecho la paga en el colegio no, sí sí y tu papá traje con el látigo no ni se daban cuenta ahorita no soy la verdadera cochuda yo nunca más en la vida he copiado un examen no, sí sí, bastante todo el todo el sí casi que toda la secundaria por ahí me contaron que eras bellísima Paola no te cuento que en la escuela sí era bien como bruta ya en el colegio en el ciclo diversificado en el básico sí me quedaba me quedaba en suplectorio en suplectorio pero porque veía matemáticas yo odiaba los números luego en diversificado como ya escogí una carrera que me gustaba ya era súper buena alumna de hecho fui hasta reina de mi colegio y las candidatas eran solo las mejores alumnas ay yo fui reina del colegio y las candidatas eran solamente las más bonitas como yo ah bueno eso sí pero las más bonitas y buenas alumnas pero también había una fecha o decían a ver la reina del colegio que salga del pizarrón yo me rodaba como solamente era yo la única me tocaba salir yo nunca jamás en la vida he andado hecha la coqueta para conseguir algo así que no no toda la mujer no puede ser capaz con el vigilante ay yo te sé por favor amigo no seas malito pero en vez de coquetear es como más como boba así ya así ahorita te hiciste como la niñera extrañas a ese personaje dime la verdad tú copiaste a Roxana Vara ¿a qué? perdón amiga necesitaba preguntarse ¿a Roxana Vara? ¿te acuerdas de Roxana Vara? claro pero ella era la pata de cacho ya pero en en la niñera ella era la productora ¿te acuerdas que un blogón? sí no yo no la copié no te copiaron Roxana Vara yo siempre te lo dije no hoy quiero decir Roxana Vara viven en Miami eso ya está por allá no sé si se acuerdan de de la pata de cacho la pata pero en el programa Manzana 12 ella era la niñada la creída por muchos años yo pensé que era así pero no era mi viuta pana güiri güiri yo nunca jamás en la vida he llegado al día siguiente a mi casa después de una farra no sí qué vergüenza Paola ¿pero por qué? esto se trata de decir la verdad o de mentir es verdad pero de hacerte quedar mal también no sí pero no necesariamente es que llegas borracha o algo así simplemente que puede ser que se te hizo demasiado tarde y te quedas en la casa de tu compañera claro por ejemplo en la universidad ahora lo que me pasa es eso yo cuando ya se me hace muy tarde y los días viernes por lo general nos quedamos haciendo deberes y al otro día tenemos clase entonces yo llamo a mi mami y le digo mami mejor me voy a quedar porque se me ha yo vivo lejos vivo a casi 30 minutos ¿y estás en la universidad? y estoy en la universidad ¿qué estás estudiando? sacando comunicación en la licenciatura ah que bien que bien comunicación en artes escénicas mira que linda esa parte de la farándula nadie lo dice no nadie lo dice porque siempre quieren ver lo negativo y lo feo lo negativo y lo feo no a mi me gusta que me digas aparte de la ¿qué tal la obra de teatro infieles? bien linda una experiencia bonita renovador diferente porque cantamos bailamos actuamos tuvimos un proceso de trabajo de casi 3 meses súper arduo y fue una experiencia maravillosa la verdad que sí la obra espectacular sí increíble o sea no es que quiera echar los flores porque Rofo Producciones la produce no lo que yo quiero decir es que de verdad que fue una buena obra con buenos textos el respaldo del público increíble ¿se piensan hacer la gira? sí eso estaba estaba supuesto hacerse una gira nacional pero no se sabe aún entonces vamos a ver a ver qué pasa qué bien proyectos de Paola Faría bueno mis proyectos en el ámbito musical tengo que promocionar mi tema Dulce Sensual que no lo he hecho tengo el video realizado en Dulce Sensual pero siempre nada bueno este también estoy tratando de hacer un un negocio por ahí que más adelante ya pues se van a enterar y pues nada seguir apoyando a mi hija viéndola pues que ya le falta un año más para graduarse Ana Victoria Ana Victoria y luego preparar oye Ana Victoria ¿a quién le sacó el carácter? porque bravísima creo que a los dos tanto al papá como a mí porque los dos tenemos carácter fuerte pero es puro padre es igualita me violaron es verdad déjame decirte que es exacta es exacta es hermosa es hermosa yo grandota preciosa la amo con mi vida es mi tesoro es tu tesoro me alegro me alegro de haberte tenido Paola Faría aquí y conocer un poco más de tu vida no de tus chismes sino de tu vida de lo que quieres emprender me gusta que quieras emprender en agricultura me parece espectacular me parece espectacular que ahora en adelante vas a seguir y a cuidar un poco más a la Paola Faría sí sí voy a vas a engreírla más voy a engreírme a pensar un poco más en mí voy a a sacar lo malo a sacar todo lo malo y siempre tratando de ser feliz siendo creo yo con tus aciertos y tus desaciertos es tratar de ser un ejemplo a seguir por lo menos o ver decir bueno si ella comete ese error yo no lo quiero cometer entonces yo creo que eso es algo de personas inteligentes que deben hacerlo está bien Paolita y siempre en el show no yo me iba a poner otra ropa y tú me dijiste deja ahí las yucas Paola Faría ¿es sensual? sí ahí está Paola Faría para el mundo porque esto sale en YouTube sale por todo el mundo así es así así que despídete de tu mundo entero bueno chicos primero mofle agradecer a Marilieta fue muy lindo te voy a invitar a un spa que tengo para ver si te sacas esos bigotes no porque lo tuyo ya es exagerado no mira ¿quieres verme como soy? no soy frondocita no creo chao chao próximo jueves este Marilieto está en el banquillo déjame ver yo nunca más en la vida vacilé con Madonna yo nunca más en la vida he aceptado una propuesta indecente que quiero jugar no te hagas rogar ven que te voy a dar aló Gerardo ¿qué estás haciendo? manejando ¡oh! jajajaja suben el volumen que los palantes revienten Gerardo en el ambiente y toda hembra caliente el papi de la nena pero solo de la buena directo en el exterior así que suban sus antenas dijeron que me calmen pero no tengo remedio que quién es ese lodo que vulgar es ese vídeo Mon fle 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 fe yo quiero pedirme que no acalbes digo que cambies me gusta así tu forma de ser ¡Escó guardare! ¿Quieres saber en qué voy a invertir este dolor? verzaca todos los pui beat encontrar flores Para tu entierro Churn down tu voz Churn down tu voz Comenzó el rey Buscando el negro Ya claro, vamos a tu entierro Churn down tu voz Churn down tu voz Aunque ustedes no lo crean Yo también voy al dentista Son 35 clínicas móviles a tu disposición Te hacen control de diabetes e hipertensión Más la entrega de insulina y medicina gratis Además, si tu diagnóstico lo merita Te derivan al hospital del día Y no te cuesta nada Con la salud no se juega Y te queremos sano Porque lo mejor de Guayaquil Eres tú Alcaldía de Guayaquil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!